¡Felicidades! ¡Has superado el año 2020! Soy Yolito369 y este es mi Rewind. Gracias al pluscuamperfecto. Alumnos, comienza la clase. Los pibes. Adiós, máster. Parecía que iba a ser un buen año. Todos encarabábamos la nueva década con una actitud positiva. Hasta que de repente empezó el caos. En enero, crece la tensión entre Estados Unidos e Irán. El mundo tiembla ante una posible tercera guerra mundial. En febrero varios incendios arrasan los bosques en Australia, destruyendo millones de hectáreas. En marzo, la pandemia del COVID-19 golpea el planeta. Y en abril, nos vemos a estar confinados en nuestras casas. Noticias de última hora. 2020 está siendo el año más caótico. Cada semana están apareciendo nuevas amenazas que conducen a la humanidad al borde de la extinción. ¡Andas con frío! ¡Otra puta! ¡Ya estoy meditando yo a copia! ¡Otra sella! ah Y ahora es momento de ponernos serios. Compañeros, hemos vivido uno de los años más duros de nuestras vidas, por eso no bailamos. Hoy nos arrodillamos ante los verdaderos héroes de este año, los sanitarios, personas que han dado su vida por todos y a todos aquellos que nos han dejado. Su recuerdo vivirá siempre entre nosotros. Se beba bastante fresco. ¡Ey, tío! ¿Conoces a Johan? ¿Quién y Johan? No sé quién te ha preguntado. Hace un rato conocí al pan de Miguel. No voy a mentir. Se beba bastante fresco. Y el desgraciado de Matías, que se vaya ya. Prefiero quedarme aquí con mi pana sentada.